¡Hola, hola! El día de hoy estaremos haciendo la transmisión desde el Parque de las Leyendas. Hagamos nuestro recorrido juntos. El Parque de las Leyendas ya abrió las puertas para el público en general. Recuerden que los niños ya tienen el acceso a estos establecimientos, así que no dudes en venir. El Parque de las Leyendas es una gran opción. No se preocupen, el parque ha implementado una zona de desinfección para las manos y para los zapatos. Esta zona se encuentra en la entrada al parque. Ahí podemos ver a dos personas mandando al resto de los visitantes a cumplir con el protocolo correspondiente. Como podemos ver, es un requisito importante el lavado de manos y la desinfección. Bien, ya estamos desinfectados, así que vamos. A ver, a ver, ¿dónde está el mapa? Vamos a ubicarnos. Lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el mapa. Ajá, estamos aquí, en la entrada al parque. Iniciaremos el recorrido por la costa. ¡Wow! El Parque de las Leyendas es muy grande, ¿verdad? Esto nos tomará todo el día. ¡Vamos! Bien, estamos empezando nuestro recorrido en contra de la corriente. Por lo general, todos empiezan su recorrido por la zona de la sierra. Mi papá me enseñó a caminar en contra de la corriente, así que gracias a él, iremos por el lado de la costa. ¡Qué pena! Nos hemos dado con una triste sorpresa de que el puente colgante está cerrado. Así que vamos a rodear la zona. Gente, ¿a ustedes les gusta caminar? ¡Andando! ¡Vamos! Cuéntame en los comentarios, ¿cuántas veces han venido al Parque de las Leyendas y cómo suelen hacer su recorrido? A ver, yo he venido al parque, que recuerde más o menos cuando tenía 5 años por ahí, ¿ah? He venido con mi papá, con toda mi familia, ¿no? ¡Uy! Numerosas veces que he venido al parque. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces he venido a este parque, de verdad. ¡Ajá! Miren lo que encontramos. Esta es una zona bloqueada. Como pueden ver, han puesto bancas aquí para bloquear el acceso y evitar el aglomeramiento en esta zona. ¡Ay! Miren qué tenemos por aquí. Los lindos venaditos que están comiendo su rico pasto. Estos son los primeros animales con los que nos encontramos al caminar por la costa. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Otro venadito. Miren, aquí abajo tenemos otro venadito. A ver, gente, déjenos en los comentarios la película que ustedes recuerden en la que tenga un venado. ¿En qué película sale un venado? ¿Cuál es su película favorita? A ver, queremos leer. Déjenos en los comentarios, ¿ah? ¡Películas con venado! ¡Ajá! Y mi película favorita con venados es Bambi. Es una película muy bonita. Espero que la hayan visto. A mí me gustó mucho la historia del becerrito, del venadito. ¡Miren! Encontramos otro mapa. Estamos. A ver, ¿dónde estamos? Estoy aquí. Aquí es... ¡Ah! En el minizoológico. Vamos camino al acuario de lobos. A ver, ¿qué encontramos por aquí? Sigamos de frente. ¡Ajá! ¡Los flamencos! ¿Quién me puede contar en los comentarios cuál es la relación que existe entre los flamencos y nuestro Perú? ¿Cuál es la historia? ¿Quién me cuenta? Miren los que lindos están ahí paraditos, sellos, hermosos, divinos, divinos, divinos los flamencos. Déjenme en sus comentarios, ¿ah? ¿Cuál es la relación que tienen los flamencos con el Perú? ¿Cómo es que hay flamencos en la historia del Perú? ¿En qué parte de la historia aparecen los flamencos? Estamos llegando a ver a los hermosos pingüinos de Madagascar. ¡Ah, no! Disculpen. Los pingüinos de Humboldt. ¡Ja! ¡Ay! ¡Son toda una fofura! ¡Qué lindos animalitos! ¡Mírenlo! ¡Son hermosísimos! ¡Mira cómo mueve su colita! ¡Ay! ¡Mueve la colita! ¡Ja, ja! ¡Qué lindo! ¿Sabías que los pingüinos de Humboldt son los únicos pingüinos que no viven en el hielo? Ellos se encuentran en Sudamérica. ¡Ay! ¡Mira cómo mueve la colita! ¡Qué fofura! ¡Ternura! ¡Demasiada ternura! ¡Muy fofos son los pingüinos! Algo muy lindo de los pingüinos es que cuando ya tienen sus huevitos, ambos padres comparten la paternidad. Ahí viene el profesor, el encargado de que todo esté en orden en este lugar. ¡Ajá, ajá! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahí lo vemos! ¡Oigan, oigan! Ahí todos los pingüinitos están obedientes, nadando. Miren cómo mueven su colita. Lo más rico que hay aquí es la colita de los pingüinos. Creo que están haciendo su plan de escape, ¿ah? A ver, ustedes, cuéntenme. ¿Tres películas con pingüinos? En los comentarios. Tres películas con pingüinos, gente. Vamos, los leo, los leo. ¿Y qué les parecieron los pingüinitos de Humboldt? Son una fofura, ¿verdad? Bien. Nos encontramos de camino al acuario de los lobos marinos. Vamos, Perú. Ya estamos, ya estamos cada vez más cerca al acuario. ¿Dónde está el lobo marino? Marino. ¿Qué estará haciendo el lobo? El lobo. Caminemos juntos a ver qué pasará. ¡Ajá! ¡Woo! ¡Llegamos con los lobos marinos! ¡Wow! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? A ver, a ver. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y, 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 ¿son cuatro? ¡Uno, dos! ¡Ay, señor director! ¡Son cinco! ¡Sí, son cinco! ¿Vio, vio usted diciéndome cuatro? ¡No, señor director! ¡Son cinco! ¡Yo sé contar! ¡Miren! ¡Mirenlos, qué lindos! Estos animalitos les encanta hacer sus piruetas. Nadan en conjunto. ¡Ay, miren! ¡Miren esa careta! ¡Linda la china! ¡Ey! ¡Hermosa! ¡Ay, qué fofo! Yo también quiero ir al agua a nadar un rato con ellos. ¿Quién ha nadado con las focas o lobos marinos? Hay lugares en los que te permiten hacer eso. ¡A ver, a ver! ¡Ay, miren! Aquí tenemos otro. Este está solito. Aquí en esta zona suelen haber tres piscinas. Solo que una de ellas está en mantenimiento. ¡Miren ese gordo cebozo! ¡Ay! Está descansando. Está descansando un ratito. Está tomando solcito. Ahí va. Al agua otra vez. Un chapuzón más. ¡Eso! ¡Cómo nada! ¡Ay, pero miren! ¡Qué agilidad! ¡Qué destreza! ¡Cómo se mueve! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un artista ahí. Y va, artista nuestro amigo. Y va, y va, y va, y va, y va, y va. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¡La, la, 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 la! ¿A qué lugares han ido, ah? Los que han dicho que sí, ¿a qué lugares han ido? ¿Cuáles han sido esos lugares en los que te permiten nadar con las focas? Que yo sepa, está permitido en Paracas. En las Islas Ballestas, ahí se encuentran las focas y lobos marinos. Y hay unos botes que te llevan a ese lugar. Y justamente con personas capacitadas, profesionales, hacen el recorrido dentro de las aguas con las focas. Se ponen a nadar un rato ahí la gente. ¡Oh, ya se quiere ir! ¡Oh, se siente solo! ¿O tiene hambre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Tiene hambre? ¿Se siente solo? ¿O las dos cosas? Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado No habrá problemas hoy De mí ya se han burlado Amigos, debes tener ¿De qué película es esta canción? Escríbanlo en los comentarios ¿Qué ya? ¿Qué les pareció el acuario del lobo marino? Si usted desea hacer sus transmisiones Puede contactarnos de Matías Films Todo tipo de realización audiovisual No se olvide Llámenos Anota el número Sigamos con la aventura El pavo y la pava Hermosos ellos ahí Mírala, mírala ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¡Ja! Yo tengo ojos para mi pavo Yo también, señora pava Yo también Y miren ¿Qué tenemos aquí? ¡Al tapir! Rica alimentación de nuestro tapir Sus choclos, sus verduras Sus zanahorias Miren, pero miren ¿Qué fuerza tiene para masticar? Dios mío ¿Pero qué es esto? ¡Guau! ¡Qué hermoso! Alimentándose nuestro amigo tapir Tapir, ya no crezcas, ¿ah? Ya está muy grande, ya Mmm, qué rico Come su choclo ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos a un mono meditando Está pensando en la vida Nuestro amigo Claro, después de comer ¿A quién no le brillan las ideas? ¡Ajá! ¡Encontramos a Martin! ¿Quién es Martin, gente? ¡Martin! Personaje de la película En los comentarios Mírenlo ¡Qué lindo nuestro amigo! ¡Qué lindo! ¡Hemos encontrado a una manada de búfalos! Estos son los búfalos de agua Y ya sabemos por qué ¡Pero qué rica vida! Está sentada, ¿no? Porque no creo que sea así de chiquita Miren, ve Qué hermosos animales ¿Pero huelen también? ¿Sabías que el búfalo de agua Alcanza el 1.80 metros de altura Y alcanza los 1.200 kilogramos de peso ¡Wow! Las hembras son más pequeñas Y nunca superan los 1.000 kilogramos Los búfalos de agua Los búfalos de agua pueden ser tan diurnos como nocturnos Por lo general, durante todo el año Las hembras y las crías Forman rebaños matriarcales Poco estructurados De 10 a 20 individuos Puede llegar hasta 100 ¡Ah, su macho! Un familión Un manchón ahí Toda la mancha El tío, la tía El primo, la prima, el abuelo ¡Ay, miren! La comiendo su pastito ¡Ay, no! ¿Pero qué es eso que está flotando ahí? ¡Ay, no me digan! ¡Ay, no me digan! ¡Me da! ¡Me da no sé qué, ah! ¡Dios mío! ¡Y encima está comiendo! ¡Ay, no! ¿Qué te importa? Me dice ella, ¿no? Con su mirada de desprecio ¡Ay, no! Gente, de verdad Justo a la hora del almuerzo No, pero... ¡Ay, mira! Ahí viene, ahí viene el otro Ahí viene el otro ¡Ah! A ver, a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Miren la cara que nos da! ¡Ay, ay, ay! Amigo búfalo ¿No había otra cara? ¡Ja, ja, ja! Y es así como terminan en la piscina ¡Ay, qué linda pareja de búfalos! ¡Olorosos! Grandes y robustos ellos ahí ¿Cuál es la alimentación del búfalo? Los búfalos son herbívoros Pastan preferentemente gramas y juncos Pero también comen otras hierbas Plantas acuáticas, frutas y la corteza de árboles y arbustos ¡Ajá! Mírame, mira Te saco la lengua ¡Ja, ja, ja! Nos acaba de sacar la lengua el búfalo Parece que es hembra, ¿no? Parece que es más pequeña Además, los cuernos también son chiquitos Son diferentes ¡Ay! ¡Hola, hola! Salió desde una pareja Ahí está ¡Uy, uy, uy! ¡Bronca, bronca! Ha llegado el macho alfa, parece, ¿ah? A ver, a ver Oiga Míralo, míralo ¡Uy! Lo sacó al otro búfalo No, sí Uy, está que lo cuernea Esto está que quema Miren, ven Lo sacó No, él tiene que ser el macho alfa Este es mi territorio, dice él, ¿no? Yo mando aquí Pum, pum Ahí, sentó las caderas Y hace como Divino él también ahí en el agua ¡Qué rico! Envidiable la vida de estos animales ¡Ay, no! Pero Cada cosa que veo en el agua ¡Ay, miren! Miren cómo toma su agüita De ahí arriba ¡Qué rico! Ustedes ya han venido al parque Y han visto a los búfalos ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no les gustan los búfalos? Huele fuerte, ¿no? Oh, y aquí tenemos a nuestra amiga la jirafa ¡Ay, no me acuerdo cómo se llama la jirafa de Madagascar! ¿Quién me dice? ¿Cómo sé, señor director? ¿Usted se acuerda cómo se llama la jirafa de Madagascar? Simba Simba ¡Ay, Dios mío! ¡No, Simba no! ¿Qué le pasa? ¡Miren! ¡Wow! ¡Súper, súper grande! ¡Súper alta! ¡Miren ese cuello! ¡Qué elegancia de la jirafa! A ver, pregunta ¿Quién sabe qué sonido emiten las jirafas? ¿Emiten sonido o no emiten sonido? ¡Ay, qué linda! ¡Me derrito! Si bien es cierto, las jirafas no emiten sonido durante el día Esto quiere decir que en las noches es donde más cotorrean en grupo Los científicos han estudiado a las jirafas, las siguen estudiando y se han dado cuenta de que ellas generan mayor comunicación durante la noche ¡Ay, qué lindo! ¡Ajá! Miren, la ve descansando ella, cantando ¿Dónde estás, marido? ¿Dónde te has metido? ¡La avestruz! ¡Ajá! Esta ronca igual que mi esposo ¡Ay, ay, ay! ¡Miren! ¡Hemos llegado a la hora del almuerzo, gente! Todos los animalitos ahí están comiendo ricas sus verduras A ver ¿De qué película es este personaje? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuántas películas habrán? ¡Ah! Hay varias películas, ¿no? Con tortugas Claro, las tortunillas ¿Qué más? A ver, a ver Pero quiero que me den el nombre del personaje que aparece en la película de Kung Fu Panda Miren, miren, miren ¿Ves? Si ser grande y fuerte quieres Comer tus vegetales debes Ahí está Para todos los chicos ahí en casa Que no les gustan las verduras Todos los animales comen sus verduras Lo comen todo, todo, todo Mira, ya no sabe qué más comer el pobrecito ya Lechuga, tomate, zapallo ¡Qué rico, eh! Ay, qué bonito Ay, búfalos Gracias Menos mal que vine con tapabocas Chao, búfalos Lindos ellos Wow, mi gente Hace mucho calor aquí Hemos podido encontrar algunos kioscos Pero han estado cerrados Así que las recomendaciones del caso son Que traigan su botella con agua Familiar, así su botellón Que traigan también sus bloqueadores Para que se protejan del sol Sigamos, sigamos Acá tenemos para rato Vamos con todo Gente, vamos a ver Qué más podemos encontrar En el Parque de las Leyendas Hola Hola, señora avestruz ¿Cómo está? ¿Cuál es su mensaje para todos los oyentes? Gracias por venir a visitarme Estoy muy feliz de verte Abrazos Amigo ¿Qué pasó? Cuénteme ¿Quiere decirnos algo más? No te olvides Ajá ¿De qué? De ¿De? De visitarme Ah De Gracias Gracias a usted por la entrevista, señora avestruz No se olviden de venir al Parque de las Leyendas A ayudar a los animalitos que están en el zoológico ¿Algunas palabras de despedida? ¡Chao! Entrevista exclusiva con el avestruz Hemos llegado a mi parte favorita del Parque de las Leyendas El felinario Leones, tigres o torongos nos esperan Oye, ¿qué? Yo hablando bien bonito del felinario ¿Y tú estás durmiendo? Miren a ese tigre Hermoso Pero ¿Cómo duerme? Ay, ay, ay El otro Ah, no Pues Uh, mano Así no juega Perú, ¿ah? Míralo Y patas arriba todavía Bien rico Él Yo te quiero ver ya Así estarás en la selva también, ¿no? En la selva africana Míralo, mírenlo, bebé Qué rico duerme, de verdad Un ser envidiable Bueno, aún así Me gustan mucho los leones Los felinos Yo soy hincha de la película ¿Qué película? ¿Qué película, gente? A ver, en los comentarios Mi película favorita es ¡El reloj! Otro, 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 pucha Todos están durmiendo Oye ¿Qué hacemos? Ay, chispas Estos gatitos Gatitos, gatitos, gatitos Ahí Mírala, mírala Ay, pero es una belleza Es una hermosura Miren ese pelaje Miren esas patas Esas pezuñas Ay, Dios mío Me da ganas de apapacharle Los cachetes Ay, qué linda Estamos en la zona de la selva Veamos qué animales Podemos encontrar en esta región Síguenos Miren Qué rico chapuzón de las tortugas Y yo aquí muriendo de calor Ay, qué envidiable Nada Uno, dos Uno, dos Uno, dos Eso Patita para atrás Patita para atrás Puja, puja Eso Hermosas clases de natación De nuestra amiga tortuga ¿Qué es eso? Un avión ¡Oh no! Un pájaro ¡Es el super mono! Ahí está Refrescándose ¡Eso! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! Mira, miren, miren ¡Qué destreza! ¡Cómo escala! Tomando las medidas de seguridad del caso ¡Guau! ¡Miren hasta dónde ha llegado nuestro amigo mono! ¡Ay, qué rica vida! Él ya se cansó Está descansando ahí en el tronco Relajados los monos ¡Ah! ¡Queremos ver monadas! ¡Vamos, monos! ¡Enséñenme sus monadas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Una monada! ¡Una monada! Así es como se camina Al borde de la escalera En el hilo más delgado ¿Qué hará? ¿Qué hará este mono? ¡Oye, mono! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, ja, ja! Se pone a comer, eh Sus platanitos Sus frutitas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren cómo agarra su comida! ¡Es una hermosura! ¡Qué rico come! Yo también Yo tengo hambre ¡Ya! Señor director ¿Y la comida? El de atrás ¿Qué se rasca? Miren Esos monitos ¿Qué animal le ha gustado más Hasta el momento, gente? Otro Otro Que está durmiendo Ya Buena vida ¿Cuál ha sido su animal favorito, señor director? El caimán El caimán A eso no le hemos encontrado Estaban arreglando Creo que su jaula Mírenlo, mírenlo Ahí está Comida nutritiva Ha llegado Un intruso Un invasor En la comida De nuestro amigo Tapir Mientras que él duerme Los demás aprovechan Miam, 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 miem, miam, miam, miem Sus verduras, sus vegetales. Envidiable este gordito. Aquí tenemos las lindas charapitas. A ver, ¿qué me puede decir por qué las charapas les gusta estar apiladas? ¿Quién sabe? Yo no sé. A ver, les gusta estar todas encima, una encima de otra, haciendo trencito. ¡Qué hermosas charapitas! ¿Alguien tiene tortugas en casa? La fuente de los deseos. Bien, hemos hecho una pequeña parada aquí en la selva. Ya nos quedan algunos puntos más por recorrer. Estamos un poco cansados, pero vamos con todo. ¡Sigamos con el recorrido! ¡Hola, bebé! ¡Hola! Míralo, míralo. A ver, a ver. A ver si este nos hace monadas. ¡Ajá! Este es todo un acróbata. ¡Guau! Se haciende su estiramiento. Miren esas piernas. ¡Hola, mono! ¡Este es el mono choro! Un día, pues les cuento, cuando yo estaba con mi mamá, nos fuimos a Pucalpa. Y en Pucalpa había un zoológico. Dentro del zoológico había monos choros. Y yo estaba muy cerca a estos animalitos. Y de repente, sacó su mano por la reja y me empezó a jalonear. Y yo, gritando desesperada. ¡Mamá! ¡Mamá! Y todo el mundo trataba de calmarme, calmar la situación. De verdad que yo estaba súper asustada con la rapidez de este monito. Y la fuerza que tiene, ¿no? Menos mal que no me pasó nada. Pudimos separar al mono de mí. Pero de verdad, el susto, nadie me lo quita. Ya quedará como un recuerdo, como una anécdota, pues, ¿no? La vez en que me fui a Pucalpa. Y casi me asalta el mono choro. Ahí están los niños pasándole la voz al monito para que haga sus monadas. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se columpia? Miren, pues. ¡Uy, no! Ya, esa es ya la hora de la siesta, creo, ¿ah? Estos animalitos tienen un sonido especial, ¿ah? Ellos hacen así, miren, escuchen, escuchen, ¿ah? Eso también lo aprendí en mi viaje a Brasil. Con mi hermano fuimos a un zoológico, Impa. Y ahí estaban estos monitos, ¿no? Ellos no estaban encerrados, ¿ah? Estaban todos al aire libre. Ya que yo fui a Manaus, estuve en la Amazonas de Brasil, ¿no? Y ahí el guía nos enseñó, pues, a cómo, la manera de cómo ellos se comunican. Entonces, ahí aprendí que hacen ese chillido. Y es muy fácil de imitarlo. Ustedes lo pueden hacer. Miren, miren, qué rico come. Una hermosura. Ese es el mono tití. Ponen su mano en la boca y es como si fueran a dar besitos y empieza. ¡Ay, ay, ay! Estos felinos sí son bien relajados, ¿ah? Me hacen recordar a la pantera rosa. ¡Oh, qué lindo tucancito! Miren ese pico hermoso. Ahí está, ahí está. ¿Qué me miras? Dice, ¿qué me miras? ¿Qué me miras? Miren esos colores. Blanco, negro, azul, amarillo. ¡Ay, qué tierna parejita de monos! Rascándose la colita. Bien despiertos, ¿ah? Bien despiertos ellos. ¡Ajá! ¡Al fin! Un animal en actividad. ¡Wow! El oso de anteojos está con su llanta. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hace con la llanta este oso? ¡Wow! Está haciendo pesas. Está haciendo pesas. Está practicando su boxeo. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, señor camarógrafo. Así es como se ejercitan los brazos. Para que no se canse con la cámara. ¡Eso! Uno, dos, tres. ¡Wow! Miren lo que travieso y que juguetón, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! A ver, a ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se mete o no se mete? ¿Qué dicen? Se mete, se mete. ¡No! ¡Dice él! ¡Ay, qué linda familia, madre e hija! Como ya se habrán dado cuenta, estamos en la zona de la sierra. Nuestro recorrido ha sido muy tranquilo. Muy lindo, muy lindo todo el recorrido que hemos hecho el día de hoy. Cuéntenos, ¿ustedes han visitado la sierra? ¿Conocen la sierra? La sierra del parque y la sierra peruana, ¿ah? Bueno, este ha sido un recorrido algo breve, en realidad. Han habido espacios que han estado bloqueados por mantenimiento. Así que esperemos que cuando ustedes vengan al parque, estos ya se encuentren disponibles. Recuerden que el parque cuenta con medidas de seguridad. Y ustedes, no se olviden de traer sus mascarillas y su alcohol en gel. Todo esto es necesario para el cuidado de su salud. Si a ustedes les gustó hacer el recorrido por la costa, no se olviden que disfrutarán de espacios mucho más tranquilos y podrán divertirse mejor en familia, tomarse fotos y pasarla súper chévere del lado de la costa. ¡Vamos! ¡Miren esta ave! ¿Quién identifica a esta ave? ¿Quién me puede decir qué ave es? Déjenlo en los comentarios. ¡Ay, miren, ya se quiere ir, ya se quiere ir! ¡Pollitos en fuga! ¡No, patitos en fuga! ¡Pero miren qué ejemplar de felino hemos encontrado por aquí! ¡Al fin tenemos al gran Puma Rodríguez! ¡Ah, no, perdón! ¡Puma Andino! ¡Uy, uy, uy! ¡Le pisó la cola! ¡Le pisó la cola, señores! Yo lo vi, yo lo vi. ¿Ustedes lo vieron? ¡Mirenla, qué hermosa! Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Gracias a The Matías Fins. ¿Y a ti? ¿Te gustó el recorrido? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!